¿Cuál es el objetivo de la organización de la organización de la organización? Entonces, vamos a maximizarlo. Si es la segunda parte, 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 podemos controlar todo esto. Para los jugadores, el trabajo muy fuerte, el jugador muy máximo, y eso es lo que nos ayudamos a obtener 3 puntos. Ya, la carrera de la carrera fue muy bien. Primero, aunque el aire está muy caliente, podemos cuidar todo. Y en la segunda parte, podemos ser más sabados y podemos ser más difícil. Hay algunos recursos que se debería ser un加 para nosotros. Pero lo más importante, tenemos 3 puntos para la carrera y que podemos volver a la carrera. Si es la carrera, hay una situación como la carrera. Primero, la carrera de la carrera, tenemos que tener la carrera y que estén más. Nosotros, tenemos que tener control de la carrera. Así que, tenemos que tener control de la carrera. Tenemos que tener control de la carrera. Eso es una situación normal que ocurre. Él se acercó con la decisión de guase, y eso es lo que se acercó. Solo se acercó con la decisión de guase, pero eso en cada partido cuando ocurre. A veces pensamos diferente con la decisión de guase y se puede ocurrir una situación normal. Cukup kaget ya, karena ada yang lebih baik dari saya tadi main Ezekiel Fidal, mencetak gol, ada juga yang lain, tapi ya nggak apa-apa itu bisa jadi motivasi saya ke depannya, dan saya bisa banyak improvisasi ke depannya dan bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!